3, 2, 1 ¿Cierto? ¿Cuál se va a echar? A ver, a ver, a ver, échale en la bemol, compaí Es más, yo me traje que esta madre Casualmente estaba por aquí Échale en la bemol, compaí Échale Peleaban los gallos Bailaban caballos Tronaban los cuernos Tocaban la banda Las 3 de la tarde La fiesta del engrate Y al rancho de Chapo Los guachos llegaban Boludos y aviones Convoys militares Llegaban al rancho Buscando al señor A ver, échale en mi compa Regulo, una suya Ahí va Ahí va una que le gusta a usted, viejo Y que usted Amos, hijo de la chica ¿Cierto, viejo? Recordando cuando fui a tocar A la quinceañera Que fui con ustedes, ¿se acuerdan? Sí, todo no Saludos a mi hija En ahí Ríos A mi hija Kenia A mi compa Jaudiel Ocampo O Jair Ocampo Pa' todos Échale Ahí va este corrido Que le gusta a usted, viejo Y dice así Pero que tan caro Pudiera salirme Entrar y salir Y no salir raspado Pero que tan caro Pudiera costarme Mancharme las manos Pues ya estoy entrado Tiempo al tiempo Y se pasa volando Solo aquel recuerdo Que el hay casquillos quemados Una mancha más Al canchorro del tigre Que padre leyenda Luis fue ser leado Mi compa Regulo Nos acompañó En la quinceañera De Anaí Ríos Para que sepa A ver, échame otro Pudle el sol, viejo ahí Voy a darle tres jalones Al cigarrito bañado Pa' sentir macizo el power Y que me quite lo asustado Me viene el guangún mapache Con las ojeronas Que traigo marcadas Los pulmones llenos de humo Los ojos bien rojos Y la nariz polveada Oiga Que bravo Ya no me queda Esta pechera Y que no me queda cerrada Oiga, hay un Corrido que me gusta mucho Suyo que dice El rojo deláctame Ah, sí, va El perro, ¿no? Vámonos El rojo deláctame Mi rostro Humos que nublan mis ojos Es el efecto de mi gado Mira el paisaje distorceado En mi cámara Un súper cargado Tú me miras Soy sospechoso Un serpente peligroso Si las cinco o siete Manos del cuerpo Escupe la muerte Vestida de plomo Con ese ruidito Del gusto me entorno Es un montón No 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 No